Selena Gomez lució espectacular en los premios Glamour, Woman of the Year y fue vista muy acaramelada con un nuevo chico. Además, Camila Cabello y Shawn Mendes adelantan un dueto. Hola, ¿qué tal amigos? La chica de Fifth Harmony, Camila Cabello y su rumorado novio Shawn Mendes adelantaron lo que parece ser un dueto titulado I Know What You Did Last Summer, donde escuchamos a Shawn tocando guitarra y Camila cantando. Aquí se los dejo. Como pudieron ver, no hay más detalles para cuándo estrenará o de qué se trata, solo dice muy pronto. Bueno, como ustedes ya lo saben, esta parejita de tortolitos aún no confirman oficialmente su relación, pero no son nada tímidos en demostrarse cariño y admiración en las redes sociales. Así que, pues tendremos que esperar para verlos agarraditos de la mano y también esperemos ese nuevo tema. Bueno, y la que sí nos sorprendió agarrada de la mano con un nuevo chico fue Selena Gomez. La estrella de Revival asistió al evento de Glamour, Woman of the Year en Nueva York, donde ella desfiló por la alfombra luciendo un espectacular vestido de cuero rojo. Después de ello, se dirigió a cenar con uno de los mejores amigos de Gigi Hadid, quien se llama Samuel Crost. Les cuento que ellos estuvieron acompañados de uno de los amigos de Samuel y paparazzi la captaron dándole un beso en la frente, sentada en la pierna de él y de lo que vimos, Selena pagó la cena. Bueno, Samuel y su amigo son los mismos chicos que se disfrazaron de Halloween con Gigi Hadid. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber ustedes qué les parece la nueva conquista de Cell. ¿Les gusta para ella? Bueno, opinen en los comentarios debajo y luego pueden hacer clic aquí para ver una lista de cosas que tal vez no sabían sobre Camila Cabello. Nos vemos pronto. Y luego priman a la derecha para ver la lista de famosos que deberían tener su propio reality show o a la izquierda para ver el dueto de Taylor Swift con Pitbull.